Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de CineLibertad.com. Hoy en Críticas, en un minuto, vuestra sección favorita, vamos a hablaros de La Profesora. Entre tanto estreno y trascendente hemos encontrado una pequeña perla del cine europeo, concretamente una película checa titulada La Profesora. En ella se cuentan las andanzas de una profesora que, por cada centro escolar que pasa, se dedica a conocer las profesiones de los padres de sus alumnos para pedirle pequeños favores, aprovechándose de su situación de poder por tratarse de un cargo político comunista cuando Checoslovaquia pertenecía a la Unión Soviética. La dirección ha correspondido al checo Jan Rebej, autor del Amor en tiempos de odio, cuyo trabajo viene avalado por los premios de Carlo Vivari y Gijón. Se trata de un largometraje que, sin alardes técnicos, cuenta una historia interesante que conjuga con Acierto el Presente con una serie de flashbacks del pasado, sin que en ningún momento se tenga la sensación de confusión, porque está muy bien montada, pues los temas están planteados de un modo meridianamente claro. Y el final te deja una sensación de desazón bastante impactante al enterarte de que está basada en hechos reales, con lo que lo planteado en la producción gana incredibilidad. La interpretación... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.